Baby vente tú conmigo, dame tus besitos, no me des castigo Y los días que andaba contigo, yo me sentía fuerte, calor como un kilo Baby vente tú conmigo, dame tus besitos, no me des castigo Y los días que andaba contigo, yo me sentía fuerte, calor como un kilo Quiero estar contigo mis días felices, si no estás conmigo mis días son grises A veces es difícil y yo te lo avise Quiero estar contigo mis días felices, si no estás conmigo mis días son grises Siento que tu amor se va apagando y yo te sigo amando, deja que me cuides Maldito dolor, no sé que me hiciste, ya no soy yo, no quiero estar triste Soy un guerrero, pero si de lo bueno, prendo mi veneno solo pa' batirme Maldito amor, no sé que me hiciste, ya no puedo dejar de estar triste Soy un guerrero, pero si de lo bueno, me abrigo diste el vuelo y te despediste Llevo toda la noche pensando, el por qué te viene y te va Mi cabeza no para de la vuelta porque te di la vuelta y ahora no te puedo olvidar Mi colega me pregunta qué pasa, que no salgo de casa Yo le digo no pasa nada, te teteo para ver qué te pasa Mami ven pa' mi casa, tú eres lo que me pasa Baby vente tú conmigo, dame tus besitos, no me des castigo Y los días que andaba contigo, yo me sentía fuerte, calor como un kilo Baby vente tú conmigo, dame tus besitos, no me des castigo Y los días que andaba contigo, yo me sentía fuerte, calor como un kilo Maldito dolor, no sé que me hiciste, ya no soy yo, no quiero estar triste Soy un guerrero, pero si de lo bueno, prendo mi veneno solo pa' batirme Maldito amor, no sé que me hiciste, ya no puedo dejar de estar triste Soy un guerrero, pero si de lo bueno, me abrigo diste el vuelo y te despediste It's not a wolf Gracias por ver el video.